Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si es cierto que las dos peores opiniones, peores entre comillas, que no satisfaz la experiencia, están en las alturas con mayor número de alumnos. Yo no quiero decir que necesariamente el número de alumnos sea un elemento que participa aquí, pero desde luego incluye. No es lo mismo participar con cuatro alumnos con tres que con 93. Ni en esto ni en lo que no era como que podamos. ¿Vale? Y una de las dificultades que todos encontramos era poner aquellos criterios. Claro, es decir claramente diferencial. Y uno se plantea. Si yo ahora que quiero hacer la rúbrica tengo muy claro que como entre cuatro y el tres, ¿cómo he podido estar todos estos años con diferencia de diferenciación? No sé si no lo sé. Si cada uno entra a la hora de lo que estaba haciendo bien todo este tiempo. Conclusiones para ser positivos. Las negativas las dejamos un poco. ¿Qué tenemos que mejorar y aclarar? Todas las rúbricas se han publicado hasta años en ello, criterios han explicado mejor. ¿Vale? Pero como condiciones generales nos han servido muchísimo para diseñar las tareas. Las tareas ahora están mucho mejor explicadas y diseñadas que lo que estaban antes de explicar. Nos ha servido para explicarle al alumno mejor. Porque a veces dábamos la tarea por entendida. Yo te doy un papel en el que te explico qué consiste el trabajo 1. Te lo digo en general el primer día y no me centro más. Ahora sentimos la necesidad de explicarme. A veces tener que hacer esto. Es importante que os fijéis en esto, que me concretéis esto, que añadáis estos. ¿Vale? Y que luego nos sentimos que valorábamos más objetivamente. Quizás nos estamos equivocando igual y no podemos decir que es un 6 y un 7. Pero nuestras sensaciones son mucho más grandes. Los asuntos en general dicen que les ha servido mucho para preparar la tarea. Que sentir que la pública estaba ahí era como cuando la empiece. Me lo leo y sé que siempre tengo ahí lo que el profesor me ha dicho que tenía que hacer. A veces ya no me acordaba. Y les ha servido para comprender lo que estaban haciendo. ¿Vale? Al leer lo que el profesor consideraba que era un pieza y entendieron. Ah, era esto lo que quería que ellos consideran en este apartado. Y en general, en los casos en los que se ha usado para co-evaluación, la evaluación entre ellos, todos los alumnos han manifestado que les había vendido muy bien. Que les había servido porque a veces es muy difícil comparar tu trabajo con el de otro compañero o hacer el estudio de otro. Eso es una realidad. Esas son todas nuestras dudas. Que yo que solucione no tengo ni nada. Gracias a todos. Gracias. Gracias.